A las relaciones de los diarios comienzan a llegar informaciones sobre el asesinato de José Calvo Sotelo. El líder monárquico ha muerto por un tiro en la nuca. El país arde en desconcierto. El gobierno del Frente Popular, victorioso desde las elecciones de febrero, parece incapaz de frenar el clima de violencia que se respira en el país. El 17 de julio, apenas cinco días después del crimen, Franco se levantaba en Melilla. Madrid capital rozaba el millón de habitantes. El centro era el de una capital cosmopolita, poblada de cines, teatros y cruzada por los nuevos medios de transporte. La Gran Vía condensaba los principales lugares para el esparcimiento y los hoteles abiertos al mundo de los negocios. El barrio de Arguelles albergaba un vecindario de profesiones liberales y burguesía, que en los fines de semana salía a pasear por el Parque del Oeste y Ciudad Universitaria. Sanderí vivía bullicioso, con tabernas, pequeño comercio e instituciones religiosas dedicadas a la educación. La glorieta de Cuatro Caminos daba paso a un mundo más obrero, que se mueve en metro y reivindica mejoras salariales. Lavapiés y Puerta de Toledo parecen aún anclados en la vida humilde, en el barro y en la insalubridad. A esa zona, a apenas dos kilómetros de las mejores calles comerciales de Preciados, no llegaba la luz ni el agua corriente. Pero en el Paseo del Prado se abría otro universo. El barrio de Salamanca con sus elegantes edificaciones, porteros de etiqueta y mujeres refinadas. Los hoteles Ritz y Palas coronaban ese Madrid que, desde Cibeles a Plaza de España, iba a convertirse en la zona de operaciones de los responsables de guerra. El barrio de Salamanca con sus elegantes en la zona de 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 la zona. Cuando en julio de 1936 comienza la guerra civil, llegan a la capital de España corresponsales de todos los puntos de Europa y también de los Estados Unidos. En ese momento, el interés de la noticia estaba sobre todo en Madrid, donde todavía no se sabía cuál iba a ser la evolución de este conflicto. Lo cierto es que las calles de la capital se llenaron de periodistas que mandaban a sus diarios crónicas e informaciones sobre lo que estaban viendo. Cuando llegan a Madrid, muchos de ellos se tienen que enfrentar a los rigores de la censura. La censura se convirtió en un elemento para mediatizar todas las informaciones que salían desde la capital a sus respectivas redacciones y a sus respectivos diarios. En este sentido, la labor del informador, la labor de los reporteros que vinieron a Madrid a cubrir la guerra civil española está muy marcada por la propaganda y por lo que se quería transmitir de lo ocurrido en Madrid fuera de nuestras fronteras. En verano de 1936, se editaban en Madrid 16 diarios. El teléfono había sustituido las informaciones por cable y las modernas rotativas permitían publicar fotografías incluso a color. ABC tenía corresponsales en Roma, Londres, Berlín, Heraldo de Madrid también en París o San Petersburgo y La Libertad en Washington y Nueva York. La gente demandaba información y quería estar al tanto de lo que ocurría en la Italia de Mussolini, con Stalin en la Unión Soviética y las andanzas de Eduardo VIII con Wallis Simpson en Reino Unido. En julio de 1936, poco quedaba de la República del 14 de abril de 1931, pues se habían sobrepasado los poderes democráticos y se había vivido un intento claro de revolución. El 17 de julio comenzó el alzamiento militar en el protectorado. Un golpe fallido que pronto degeneró en una guerra civil de imprevisibles consecuencias. La guerra civil de España se convirtió en el foco de atención de la prensa mundial. Nacía como una guerra revolucionaria distinta, cargada de aparente romanticismo que atraía a la opinión pública internacional como la miel a las moscas. Madrid concita la atención del mundo en aquel momento porque este periodo, inmediatamente previo a la Segunda Guerra Mundial, es un periodo en el que lo que está en auge son las dictaduras militares y los totalitarismos. La guerra de España no solo era el fracaso de la democracia liberal, era el primer combate entre las dos grandes ideologías del momento. Por ello llegan tantos corresponsales, unos directamente animados por contribuir porque están identificados políticamente, sobre todo en el caso de Madrid con la izquierda, de una manera preferente comunistas, no solo comunistas, pero preferentemente. Otros vienen como periodistas más estrictamente corresponsales, en principio más neutrales. Todos los grandes periódicos y agencias internacionales enviaron corresponsales a España. Hemingway, Albert Matthews, John Dos Pasos o Michael Kolstov fueron algunos de los reporteros que estuvieron en España entre 1936 y 1939. Junto a ellos llegaron los más famosos fotógrafos y cineastas. Franco acababa de cruzar el estrecho con el ejército de África. Sevilla se había convertido en el feudo de Queipo de Llano y las columnas de Yagüe avanzaban por la ruta de la Plata camino de Madrid. De forma casi inmediata en la prensa de toda España se estableció la censura y las informaciones políticas y civiles sobre la guerra quedaron subordinadas a las directrices del Ministerio de Gobernación. En esas primeras semanas de guerra, el caos informativo era absoluto. Las autoridades republicanas detuvieron a algunos corresponsales que no se ajustaban a las políticas de propaganda dispuestas por el Frente Popular. El ministro Julio Álvarez de Bayo decidió poner fin a este desgobierno informativo nombrando al periodista Luis Rubio Hidalgo jefe de la Oficina de Prensa Extranjera y Propaganda. Organismo encargado de controlar, mediante un cuerpo de censores, todas las informaciones que saliesen desde Madrid. Su sede estaba en el edificio de Telefónica en Gran Vía, cuartel general de la American International Telephone & Telegraph Company, ITT. Madrid parecía inexpugnable, pero el 13 de octubre de 1936, 16 días después de la liberación del Alcázar de Toledo, los nacionales parecían capaces de tomar Madrid, aunque se quedaron a las puertas de la capital. Madrid se convirtió en el principal frente de la guerra. Será con la llegada de las tropas franquistas a los arrabales de la capital, cuando se empieza a producir la llegada masiva de reporteros. Cerca de 150 corresponsales extranjeros empezaron a moverse por Madrid en esos días. El entonces desconocido Robert Capa lo hizo a finales de agosto de 1936 como fotógrafo del semanario Regards. Tenía 22 años. A su hombro colgaba una cámara leica. Llegó con su pareja, Gerda Taro, que debutaba para el periódico comunista Seixua. Pocos días después de su llegada, Capa iba a disparar en el pueblo cordobés de Espejo, lo que sería una de las fotos más famosas del mundo, publicada el 23 de septiembre en el semanario francés Buh. El neoyorquino Herbert Matthews llegó en octubre como corresponsal de New York Times. Su anterior destino había sido la guerra de Etiopía, donde había mostrado simpatías hacia las tropas de Mussolini, convencido de que habían entrado en Abyssinia para su modernización. Pero durante el conflicto de España, Matthews cambiará su perspectiva política y terminará simpatizando con la causa republicana. Él será el primero en referirse a la Guerra Civil como Guerra Mundial en miniatura. Muchos consideran que fue en España donde Matthews empezó a labrarse la fama como mejor corresponsal del mundo, algo que se consagrará años después gracias a la entrevista a Fidel Castro en Sierra Maestra, publicada en febrero de 1957. Estos corresponsales llegaban al Madrid de las barricadas, al de los coches pintados con siglas de partidos de izquierdas, repletos de consignas y cargados de milicianos saludando puño en alto. Se había decretado el toque de queda y nadie podía salir a la calle a partir de las 11 de la noche. En los primeros días de guerra se luchaba en Guadarrama y en Talavera de la Reina. Estos frentes de batalla habían sido declarados zona no autorizada para los corresponsales extranjeros. Pero en Madrid el frente estaba en la ribera del Manzanares, en la ciudad universitaria, en el barrio de Usera y en la casa de campo, a unos escasos cientos de metros del centro de la ciudad. En las terrazas de la Gran Vía, de Callao, se oían los tiroteos con total nitidez, si no había mucho ruido en la calle. Los periodistas, a pesar de no estar muy lejos del frente, solo recibían la información que les daban las autoridades frentepopulistas, casi siempre manipulada por parte de las instituciones que se encargaban de la información y de la censura. No es culpa de los periodistas. Los periodistas sí que quieren al frente, no los dejan. Si los periodistas querían fotos o informaciones sobre los combates, solo tenían que coger un tranvía, no el metro porque éste podía llevar a las líneas enemigas, hasta la ciudad universitaria, el parque del oeste y bajarse en pleno frente. La batalla de Madrid, el paraíso de los corresponsales de guerra. Cuando comienza la guerra civil, algunos periódicos extranjeros ya tenían corresponsales en España. Es el caso de Henry Buckley. Vino a Madrid como corresponsal del Daily Chronicle y luego se pasó él a un periódico muy conocido que es el Daily Telegraph. Entonces, durante la guerra estuvo con el Telegraph, luego se pasó a la agencia Reuters. Pero vamos, el origen fue el Daily Chronicle, que fue el que le mandó a España cuando él no sabía ni de dónde estaba España. Era un inglés joven. Buckley había llegado a Madrid durante la dictadura de Primo de Rivera y es de los pocos corresponsales que cubrieron el final de la monarquía, la república y la guerra civil. En Madrid vivía además William Kearney, corresponsal fijo de New York Times, y Jay Allen, quien había cubierto la revolución de octubre de 1934 en Asturias y que durante la guerra escribiría muchos de los artículos más tendenciosos y cargados de falsedades sobre la ocupación de Badajoz. Tras su exitosa entrevista a Franco, el 3 de octubre de 1936, Allen conseguía, vigilado por milicianos, entrevistarse con José Antonio en la cárcel de Alicante, pocos días antes de su fusilamiento. A los pocos días de empezar la guerra, llegó a Madrid el corresponsal ruso de Pratda, Mikhail Kolstov, uno de los periodistas más importantes de la Unión Soviética. Un espía era un hombre que era el hombre de Stalin en Madrid. Tenía una importancia muy grande lo que hacía. Un hombre que se movía con mucha libertad en Madrid, incluso ante la censura. ¿Por qué? Porque era el hombre de Stalin. ¿Quién se atreve a soplarle a un representante tan importante de los soviéticos? Arturo Barea, aspirante a novelista, entró a trabajar en la oficina de prensa extranjera y propaganda, dependiente del Ministerio de Estado, en el mes de octubre de 1936. Hay un responsable de la censura que depende del Ministerio de Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores, a las órdenes de Álvarez del Vallo, que es Luis Rubio, pero que se ha tenido que marchar a Valencia con todo el gobierno, digamos. Por tanto, su situación cambia con respecto al control de la información, porque está dando órdenes desde Valencia. Mientras que en Madrid, lo que queda realmente es un jefe de censores, Arturo Barea, muy conocido por la novela La forja de un rebelde, que realmente decide un poco obrar a su cuenta y riesgo. La oficina de prensa y propaganda dependía de la Junta de Defensa de Madrid, presidida por el general Miaja, en la que ejercía una considerable influencia el corresponsal de Pratva, Mikhail Kolstov, los ojos y oídas de Stalin en Madrid. Kolstov será fusilado en 1940 en la Unión Soviética, durante las purgas estalinistas por antisoviético. El gobierno de la república huyó a Valencia el 6 de noviembre de 1936. La información sobre la marcha de la guerra era sin duda una cuestión estratégica en la que los responsables militares del Departamento de Prensa y Censura del Ministerio de Estado, con sede en Valencia, rara vez estaba de acuerdo, a la vez que se sumaba a los enfrentamientos continuos entre los partidos que integraban el Frente Popular. Arturo Barea, al estar en Madrid, tenía cierta autonomía. Instalado en el edificio de Telefónica, llegó a convertirse en el jefe de censores para los corresponsales extranjeros, aun a pesar de las limitaciones que tenía por sus escasos conocimientos de idiomas. Barea contrató a Ilsa Kulsar, una socialista austríaca que terminó siendo su pareja. Ella dominaba el alemán, el francés, húngaro e inglés, lenguas necesarias para poder ejercer la labor censora. Los corresponsales, para circular libremente por Madrid y visitar el Frente, necesitaban un carnet que entregaba a la oficina de prensa y propaganda. Los reporteros tenían una oficina propia en el cuarto piso del edificio de Telefónica, donde escribían sus informaciones por duplicado y posteriormente las sometían al censor. Primero las escribían a mano, pero a veces eran tan ilegibles para los censores que se ordenó a los periodistas que las escribiesen a máquina. Una de las copias se devolvía al corresponsal sellada y visada, mientras que la otra se enviaba a la sala de conferencias por una ordenanza. A partir de ese momento, el corresponsal quedaba a la espera hasta que les daban conexión con Londres, Nueva York, París… Ya en la sala de conferencias, el periodista leía su despacho por teléfono, mientras que un censor con auriculares, sentado a su lado, escuchaba la conversación en ambos sentidos. Tenía que escuchar con gran atención para asegurarse de que lo leído en el texto no difería del texto censurado. El censor disponía de un conmutador que le permitía cortar instantáneamente la conferencia si durante el transcurso de la conversación se producía algún tipo de comentario inoportuno para los intereses de la República o si el corresponsal cambiaba el texto previamente aprobado. Había un control muy directo de forma que, lo que se transmitiera, fuese exactamente lo que se había autorizado y siempre favorable a la causa frente populista. El envío de crónicas era muy caro, unos 500 dólares de entonces. Es como 20.000 euros de hoy. Los editores de sus diarios les decían que no las enviasen dado el precio y la falta de credibilidad de las crónicas. Conforme las directrices de los censores se hicieron más estrictas y la autoridad militar impidió a los corresponsales proporcionar información sensible sobre la marcha de la guerra, algunos periodistas comenzaron a utilizar las valijas diplomáticas de sus respectivas legaciones para pasar sus artículos y evitar la censura. Pero esta no fue la única estrategia que siguieron. Siempre que podían, pasaban la frontera a Francia y mandaban los despachos desde allí. Pero cada día que pasaba se hacía más complicado atravesar la península y, sobre todo, conseguir los salvoconductos correspondientes. Y una de las cosas de los episodios divertidos que él cuenta es que una vez llegan hasta la telefónica van a enviar la crónica y empiezan a bombardear la telefónica. Empiezan a caer varios proyectiles en la telefónica. Y entonces dice, bueno, entonces pues yo cogí el ascensor y me fui hasta el sótano. Y de repente vuelve otra vez a cogerlo cuando ya parece que el bombardeo ha cesado y se enfrenta o va hasta la habitación donde están las chicas de azul, como los llamaban entonces, las chicas de azul, que son las que establecen las conexiones. Y una de ellas se dirige a mi padre y le dice, dice, pero ¿dónde estaba usted, señor? Que hemos estado todos aquí esperando, hemos conectado con Londres, pero no ha habido forma de localizarle a usted. Y entonces mi padre dice, en mi vida me había sentido, me había subido el sonrojo a la cabeza de ver que estas chicas, el bombardeo que les caía encima, ni siquiera habían cambiado su trabajo. El Hotel Florida, cuartel general de los periodistas extranjeros. Muchos de los periodistas extranjeros que llegaron a Madrid en ese otoño de 1936 se establecieron en el Hotel Florida, en la esquina de la Plaza de Callao, muy cerca del edificio de la Telefónica. Era un edificio de diez plantas que se había inaugurado en 1924 con 200 habitaciones con baño, teléfono y ascensor. Todo un lujo para la época. Por él pasaron periodistas, espías y comisarios políticos. También llegaron al Florida brigadistas internacionales que desde noviembre defendían la ciudad de la ofensiva nacional y algunos pilotos de la escuadrilla de André Malrops. Se decía que el Hotel Florida era el único lugar de Madrid donde, durante la guerra, uno podía darse un baño caliente. En el hotel se ofrecían además buenas comidas ya que disponía de una despensa variada. En el Madrid, en guerra, los corresponsales disponían de muchas comodidades mientras gran parte de los españoles pasaban dificultades y tenía que hacer frente a largas colas y escasez. A los corresponsales no les faltaba comida abundante y de buena calidad. De ellos se encargaba el gobierno republicano, consciente de lo necesario que era cuidar a los reporteros por lo que podían escribir. Lograr que difundiesen una imagen positiva de la República era un objetivo fundamental de la propaganda frente populista. Todos los corresponsales afines a la República fueron bien tratados por los mandos del Frente Popular, aunque la información que les proporcionaban no siempre era cierta. En el Hotel Florida se alojaron Mikhail Kolstov, Matthews, Kappa y Yerda Taro, John Dos Pasos y lo harían también Ernest Hemingway y el aviador francés Sénet-Supery, enviado del Paris-Choix en la primavera de 1937. El Hotel Florida se encontraba a un paso de la línea de fuego y con frecuencia recibía algún impacto de la artillería nacional. Las habitaciones que daban a la plaza de Callao eran más baratas que las interiores, oscuras, pero más seguras. En la madrugada del 22 de abril del 37, dos obuses cayeron contra los muros del hotel. Los cristales saltaron por los aires y las paredes se agrietaron. Los corresponsales salieron de sus habitaciones y corrieron hacia las escaleras. Esperaban en el hall con el rostro desencajado hasta que dicen que Hemingway comentó «Tengo una gran confianza en el Florida. El edificio resistió». Mi padre no vivía en el Hotel Florida pero siempre decía lo mismo, cuando quieras tomar una copa pues vete a la habitación de Hemingway en el Florida y allí tomaras una copa. También en el Florida se alojaba Sefton Tom Delmer corresponsal de The Daily Express del que se decía tenía en su cuarto de baño un bar repleto de botellas que había comprado a los anarquistas que saquearon las bodegas del Palacio Real. Otros corresponsales se alojaban en el Hotel Victoria o en el Hotel Gran Vía menos popular pero con una cantina en el sótano a la que sólo se podía entrar con un pase. Desde el Florida los corresponsales sólo tenían que cruzar los escasos 500 metros que los separaban del edificio de Telefónica para enviar sus crónicas aunque a veces tardaban más de una hora en llegar al tener que esquivar la metralla que caía sobre la Gran Vía por causa de los disparos de las baterías nacionales emplazadas en el Cerro Garavitas. El Parque del Oeste el final del barrio de Arguelles y la carretera de La Coruña eran zonas de combate. Los corresponsales iban al frente andando en tranvía o en algún coche de los sindicatos como los Rolls Roy incautados por los anarquistas y que utilizaban para acercar a los periodistas a las trincheras. Cuando regresaban del frente los corresponsales recorrían los bares de la Gran Vía en Miami donde podía escucharse la mejor música de jazz el café Molineros y el Aquarium y sobre todo iban a Chicote el emblemático local favorito de todos los corresponsales. Plaza de Callao Telefónica Chicote era para los corresponsales su recorrido casi diario. Después solían cenar en la cantina del sótano del Hotel Gran Vía en una gran mesa que había en el medio del local. Ellos no pasaban privaciones tenían judías patatas entremeses calamares conservas rusas e incluso platos de carne y pescado. Fumaban ni podían comprar tabaco estadounidense de contrabando a uno de los camareros por 10 o 15 pesetas. Para la gente sigue pensando que el racionamiento y el mercado negro nacieron con Franco y eso no es así. El racionamiento y el mercado negro nacen en la España republicana desde 1936 porque es una necesidad absoluta para ellos. Periodismo y militancia Muchos de los corresponsales que estuvieron en Madrid animados por su militancia republicana pensaban que sus crónicas animarían a sus países de origen Estados Unidos Inglaterra o Francia a intervenir militarmente y a cambiar la política de no intervención. Idealistas y aventureros creían en una cercana victoria republicana. Los países totalitarios solo disponían de corresponsales en un bando mientras que Estados Unidos Inglaterra o Francia informaban desde los dos lados de las trincheras. Una característica de la prensa internacional de los países democráticos es decir básicamente Francia Gran Bretaña y Estados Unidos es que los grandes periódicos o los grandes medios enviaron dos corresponsales uno en cada bando. Algunos periódicos extranjeros pudieron publicar crónicas contrapuestas e incluso ofrecer dos versiones completamente diferentes de la guerra. La República jugó con una gran ventaja emocional en cuanto a la propaganda frente al bando franquista. Entre la tropa periodística existía una fuerte implicación con la República. Times de Londres apoyaba la política de no intervención del gobierno británico y era favorable a un entendimiento con Alemania. Los corresponsales del Times mantuvieron una cierta autonomía. Kim Filby en la zona franquista luego espía en la Guerra Fría finge ser un servidor de la causa nazi pero era en realidad un espía ruso. O George Stern en la republicana. El caso norteamericano era diferente. Intentó junto con Martha Gellhorn que fue su esposa o su amante como se quiera intentaron muchas veces que desde Estados Unidos se ayudara al bando republicano incluso actuando ante el presidente Roosevelt de forma más o menos directa. No tanto directamente al propio Roosevelt como a su esposa Eleanor Roosevelt que era una mujer mucho más radical y mucho más izquierdista que el propio marido. ¿Qué pretendían que Estados Unidos facilitara armas ayuda a la República Española? Esto no era fácil para el propio Roosevelt porque Roosevelt era un hombre más favorable a la República su mujer mucho más pero tenía un problema importante político que es que él era del Partido Demócrata y los católicos norteamericanos eran básicamente votantes del Partido Demócrata. Sin embargo los católicos norteamericanos eran en su mayoría contrarios a la República pero por un motivo por la persecución religiosa. Claro se supo que en los primeros tiempos de la guerra sobre todo las iglesias fueron devastadas destruidas. La influencia stalinista crecía por días entre el frente. En las primeras semanas de las brigadas internacionales se prohibió a los corresponsales informar sobre su actividad pero con los días estas restricciones se relajaron. Muchos de los periodistas que llegaron a España eran militantes de partidos de izquierdas o incluso en muchos casos filocomunistas. Por tanto había una afinidad que permitía que se interesasen de forma muy especial por los brigadistas. Pero también había un interés especial por entrevistar a sus compatriotas aquellos de su mismo país sabían que aquello tendría una gran acogida en la prensa de sus naciones. Tras el éxito de la publicación de la prensa internacional de Muerte de un miliciano Capa regresó a Madrid. A finales de noviembre de 1936 formó parte de las patrullas de inspección de la brigada del comandante Pavón Lukács en la ribera oriental del río Manzanares ante los rumores de que las tropas de África habían conseguido acampar en los establos del Palacio de la Moncloa. Participó en varias patrullas del batallón Telman de la XII Brigada compuesta en su mayoría por comunistas alemanes estableciendo nidos de ametralladoras en algunos edificios del perímetro occidental. Improvisó barricadas y con el corresponsal del parisoit Louis de la Paguet cubrió la batalla que se libraba en Ciudad Universitaria. Cogieron el tranvía hasta el final de la línea y corrieron bajo una lluvia de disparos de ametralladoras y de bus hasta encontrar refugio en los edificios semiderruidos próximos al clínico. De la Paguet morirá pocos días después en el avión de Air France en el que regresaba a Francia derribado por dos cazarepublicanos tripulados por pilotos soviéticos. ¿Cuál fue el motivo de ese accidente? En ese mismo avión viajaba también el médico suizo George Hennig delegado de la Cruz Roja en Madrid que llevaba los informes de denuncia de masacres como la que se había producido en Paracuellos en el invierno de 1936 para entregarlos en Ginebra. Las propias autoridades del gobierno no querían que esos informes llegasen a su destino conscientes del daño que podían hacer a la causa que defendían. Por ello la prensa republicana acusó a los aviones de la legión Cóndor como culpables del derribo del avión civil francés algo que no había ocurrido así. Uno de los primeros en llegar al lugar del accidente fue el propio Michael Kolstow el corresponsal de Prata que aún actuaba como agente de Stalin en España y era el primer interesado en secuestrar esos documentos. Parece ser que el doctor Hennig que es el delegado de la Cruz Roja Internacional aquí en España tenía pruebas de la complicidad de autoridades en las sacas de las cárceles y sobre todo en los asesinatos que se van a producir de forma masiva en noviembre de 1936 en los alrededores de Madrid y bueno pues que casualidad que un avión bueno pues ataca a ese avión que se iba a trasladar y bueno pues precisamente entre esas víctimas pues entre esas personas que sufrieron ese ataque y que porque finalmente el avión cayó en Guadalajara no solamente estaba el doctor Hennig sino también estaba de la PRI ¿no? Toda esta serie de noticias lógicamente repercuten cuando llegan a otros países Pero cuando las autoridades se dieron cuenta de que informar de la acción de los brigadistas podía movilizar a la opinión internacional hacia la causa de la república se organizó una visita para los corresponsales al cuartel general de la decimoprimera brigada de Emilio Cleber con instrucciones para que se dejase entrevistar por los periodistas y posase para los fotógrafos Todo respondía al interés de la Junta de Defensa de Madrid para vender optimismo Había que dar cobertura a los milicianos del Partido Comunista para pagar la ayuda militar rusa que estaba salvando la república Con la llegada de personal y material bélico de la Unión Soviética Stalin reclamó el mando único político y militar para los comunistas La Unión Soviética ayudó a la república con carros de combate aviones artillería y todo tipo de armas ligeras Durante la batalla de Madrid los pilotos de los cazarepublicanos y de los C-26 y tanquetas rojas eran soviéticas en aquel momento Estaba también Orlov Orlov era el jefe del NKVD en Madrid Este era aún más importante políticamente era militar era otro hombre otro espía un hombre que tenía una importancia muy grande el hombre que negoció o que trató de llevar el oro a Moscú el hombre que negoció mucho de lo que fue el traer material de guerra soviético a España algo muy importante cuando le llamaron para regresar a la Unión Soviética no quiso regresar sino que se fugó a los Estados Unidos o sea que se pasó al enemigo y entonces hizo ante el Congreso norteamericano pues denuncias del estalinismo porque pensó que si se iba la Unión Soviética le iban a depurar a él y se lo iban a liquidar él se conocía muy bien porque él hizo lo mismo con él incluso se dice que André Unín y otros que fueron depurados del PUM por ejemplo de los trotskistas que los liquidaron una buena parte lo hizo Orlov lo hizo o lo mandó a hacer Orlov Los comunistas propugnaban primero ganar la guerra y luego hacer la revolución se trataba de frenar el fervor revolucionario anarquista que aterrorizaba las democracias occidentales por eso se había ordenado la disolución de las milicias y su absorción en el ejército regular todo en nombre de las tres mantras de los comunistas disciplina jerarquía y organización Muchos madrileños habían conseguido salir de la ciudad pero los corresponsales seguían buscando noticias y muchas de las mejores estaban en Madrid La ofensiva nacional para cortar la carretera de La Coruña se había detenido tras duros combates Los nacionales preparaban una nueva operación en el Jarama para cerrar el cerco sobre Madrid En esos días 22 de enero de 1937 llegaron a Madrid los cineastas Horace Evans y John Ferno ambos simpatizantes comunistas iban a grabar imágenes para rodar una película documental favorable a la república que se proyectaría en los cines de Estados Unidos y en la que mostrarían al mundo la guerra civil como una lucha entre la democracia y los fascistas se iba a llamar Tierra Española y en el guión participarían además el escritor John Dos Pasos y Ernest Hemingway Los cineastas se alojaron también en el Hotel Florida ahí conocieron a Herbert Matthews y juntos consiguieron un coche para desplazarse a Arganda donde se decía que los nacionales habían cruzado el puente que defendía el batallón Garibaldi Matthews publicó un reportaje que consagró a las brigadas internacionales como esos jóvenes generosos que han venido de las cuatro esquinas de la tierra para luchar por sus ideales un historiador escribió que esta crónica hizo más por el legendario cuerpo que sus propios méritos en el combate sus crónicas comenzaban siempre con la fórmula este corresponsal vio Hemingway y la guerra de España marzo 1937 Transcurridos los primeros meses de guerra todavía llegaron a Madrid muchos informadores periodistas reporteros que querían contar desde la capital de España el curso de la guerra civil sin embargo con el traslado del gobierno desde Madrid a Valencia poco a poco se fue perdiendo el interés por la capital y muchos de estos reporteros decidieron trasladarse a los nuevos frentes que a partir del año 1937 se iban abriendo en una guerra civil que poco a poco iba llegando a su fin La batalla del Jarama duró casi todo el mes de marzo de 1937 en esos días volvieron a Madrid capa y Gerda Taro y también llegó Ernest Hemingway El novelista ya había estado en España varias veces entre 1923 y 1927 y había escrito su novela Fiesta ambientada en el espectáculo de los San Fermines en Pamplona pero ahora había firmado un magnífico contrato con la agencia estadounidense NANA la Alianza Norteamericana de Periódicos le pagarían mil dólares por cada crónica que enviase desde España durante la guerra o 500 si la enviaba por cable y debía ser descodificada era una suma extraordinaria Hemingway era en esas fechas el escritor más famoso y mejor pagado de América cobraba diez veces más que cualquier otro corresponsal por sus crónicas aparentemente llegaba como corresponsal aunque aunque su intención era escribir una gran novela sobre la guerra civil con la que pensaba ganar el Nobel que aún no había recibido la novela será Por quien doblan las campanas un texto ambientado en el frente de Segovia pero Hemingway era un escritor muy vinculado a la izquierda y un militante que hacía periodismo desde la ideología un escritor con una personalidad potente un verso suelto pero en ese momento vinculado cien por cien con la causa republicana Hemingway no fue un periodista fue un activista por decirlo de alguna forma pero él es un hombre que se vincula absolutamente a esta izquierda que gobierna incluso con cierta proximidad al partido comunista Hemingway se había preocupado en abastecerse desde París con jamón en lata paté y muchas botellas de whisky y de ginebra consciente de la escasez que imperaba en Madrid envió todo a través de una de las ambulancias que él mismo financiaba para ayudar a la causa de la república también trajo ropa de abrigo y la mayor cantidad de divisas que fue capaz de conseguir llegó a Madrid en coche desde Valencia el 22 de marzo de 1937 y se instaló en el Hotel Florida unos días más tarde llegó también su pareja la escritora Martha Elhorn la primera incursión de Hemingway en el frente se produjo un día después de llegar cuando ya habían terminado los combates más importantes en Guadalajara se desplazó al frente con el coronel comunista Hans Kalle y acompañado por los dos cineastas norteamericanos Ivens y Ferno con los que iba a trabajar en la película documental Tierra Española en los días siguientes Hemingway volvió a varios lugares próximos a Guadalajara se entrevistó con comandantes de brigada y luego escribió que Guadalajara era la mayor derrota italiana después de Caporetto durante la primera guerra mundial en la que basa su novela Adiós a las armas Hemingway era famoso pero quería tener acceso al círculo comunista más influyente de los que manejaban la guerra necesitaba los contactos políticos por eso Hemingway aprovechó su amistad con el cineasta americano comunista Horace Evans para que le invitase a una reunión en el Hotel Gaylord donde vivían la mayoría de los consejeros rusos y centro de todas las operaciones soviéticas a pesar de que la embajada rusa se mantenía en el primer piso del Hotel Palace el hotel estaba situado en la calle Alfonso 11 en la esquina con la calle Alcalá Hemingway se presentó con una botella de whisky y la dejó junto a una mesa llena de vino vodka y una pata de jamón en el Hotel Gaylord se encontraba esa tarde Gustav Regler y Alexander Orlov el jefe de la KNVD la policía soviética encargada de las chicas y el control político también estaba Kolstov y el corresponsal del diario ruso It's Bestia Ilia Ehrenburg que casi termina a puñetazos con Hemingway cuando le preguntó si sus noveles noticias las enviaba por cable a Estados Unidos Hemingway se sintió ofendido entendiendo que sus crónicas eran de ficción y estuvo a punto de romperle en la cabeza la botella que tenía en la mano pero esa tarde Hemingway había conseguido su objetivo entrar en contacto directo con los dirigentes comunistas a los que estaba dispuesto a hacer propaganda con sus crónicas que llegaban a medio mundo El asesinato por los comunistas de José Robles amigo de John Dos Pasos terminó con la amistad entre Dos Pasos y Hemingway Dos Pasos había aterrizado en España la primavera de 1937 y al poco de llegar se enteró de que su amigo José Robles el traductor de su obra al español había sido detenido y no se sabía nada de él en Valencia donde había estado antes de pisar Madrid nadie le había sabido explicar nada Robles era un hombre próximo a los comunistas muy izquierdista que hablaba ruso y que había establecido fuertes vínculos con los asesores soviéticos pero entre los propios comunistas existían muchas tensiones especialmente provocadas por los enfrentamientos entre la NKVD del Ministerio del Interior y la inteligencia militar del ejército soviético Robles fue acusado de espía y su cuerpo desapareció fue asesinado sin muchos miramientos cuando John Dos Pasos pidió a Hemingway que le ayudase a localizar a su amigo utilizando sus buenas relaciones con el partido Ernest se negó para Hemingway interesarse por Robles podía poner en peligro su acceso a información privilegiada así que prefirió no hacer nada y esto produjo un enfrentamiento entre el propio John Dos Pasos y Ernest Hemingway que hasta ese momento había sido su amigo para Robles la muerte absurda de este hombre que era un buen hombre que era un traductor que le había acompañado toda la vida el asesinato absurdo porque era una persona totalmente fiable y finalmente Hemingway estalla y dice en una guerra mueren mucha gente por razones absurdas pero eso no nos hace no nos puede hacer detener nuestra vocación de periodistas Hemingway en función de la digamos del objetivo izquierdista o comunista de que de la victoria republicana pero en este sentido era capaz de aceptar que se liquidara gente aunque fuera del propio bando republicano y por eso John Dos Pasos se distanció e incluso fue después muy anticomunista Hemingway se marchó de Madrid pocos días después de su enfrentamiento con Dos Pasos en su primer regreso a Estados Unidos tras el incidente Robles Hemingway participó en la celebración del segundo congreso de los escritores norteamericanos que se celebró en la sala Carnage Hall de Nueva York el 4 de junio de 1937 en su discurso desde el estrado el escritor asoció la causa del fascismo con la guerra civil española y la mentira el fascismo dijo es una mentira contada por matones un escritor que no mienta no puede vivir y trabajar bajo el fascismo Hemingway se había marchado pero otros corresponsales permanecieron todavía durante ese tiempo en Madrid es el caso de Gerda Taro pareja profesional y sentimental de Robert Capa la fotógrafa salió del hotel Florida para cubrir los combates de Brunette en julio de 1937 falleció al ser aplastada por un carro T26 soviético al caerse del estribo del coche del general Walter regresaba a retaguardia sus fotos ya no volverían a publicarse en el periódico comunista sesua Hemingway todavía regresará dos veces más a España durante la guerra civil en el verano de 1937 y en mayo de 1938 cuando las posiciones de los republicanos empezaban a ser precarias de Madrid a la ofensiva de Aragón España deja de ser noticia desde que se formó el gobierno de Juan Negrín en mayo de 1937 la atención informativa de los corresponsales pasó de Madrid a Valencia y cuando en noviembre de ese mismo año el gobierno se trasladó a Barcelona muchos periodistas extranjeros cambiaron su centro de operaciones hacía meses que se había nombrado a Constancia de la Mora aristócrata y nieta de Antonio Maura directora de la oficina de prensa y extranjera y por tanto encargada de los asuntos relacionados con los corresponsales Connie de la Mora como se la conocía era partidaria de facilitar a los reporteros contactos con altos funcionarios del gobierno y permitir las visitas a los frentes de batalla ella al contrario que Rubio Hidalgo si veía con buenos ojos que se proporcionase a los periodistas salvoconductos y carburante para sus automóviles y que pudiesen visitar el frente para informar in situ de la situación pero a finales de 1937 el interés internacional estaba puesto en la ofensiva de Aragón y Madrid empezaba a dejar de ser noticia la batalla de Teruel empezó a ganar titulares en rotativos como The New York Times Cheshaw The Daily Telegraph o The Times y por eso los corresponsales más afamados decidieron trasladarse al nuevo centro de las operaciones militares Matthews Barkley el ruso Ilya Ehrenburg y el propio Hemingway que había vuelto a España en esa primavera de 1938 lo que estaba ocurriendo en la batalla de Teruel se consideró determinante para el desenlace de la guerra y a su vez para lo que podía suceder en el resto de Europa enseña a determinados milicianos a cargar las armas o ayuda a mover cañones piezas de artillería lo cual pues sobrepasa como todos podemos entender lo que es la tarea estrictamente profesional de un periodista para entrar en la implicación en los combates y la lucha de la propaganda Desde entonces los reporteros internacionales empezaron a utilizar Valencia como base desplazándose desde allí a Teruel para asistir a los combates y regresar por la noche para enviar sus crónicas El gobierno de la república también organizó viajes tanto para periodistas españoles como extranjeros algunos con asistencia masiva de cronistas desde Barcelona Los periodistas que seguían el curso de los acontecimientos en zona franquista se aproximaban desde Zaragoza por el corredor del Giloca A partir del verano de 1938 con la batalla del Ebro en plena efervescencia casi ningún corresponsal tenía interés en quedarse el Madrid La vida en la capital era todavía más difícil había mayor escasez de alimentos y hasta en Casa Botín se había sustituido su especialidad de cochinillo asado por paella Muchos periodistas estaban ya en Barcelona alojados ahora en el Hotel Maestro George Orwell había llegado a Barcelona meses antes con la intención de escribir artículos periodísticos como corresponsal de varias publicaciones de izquierda pero se alistó inmediatamente las milicias del BOM En 1938 publicó en Inglaterra su libro Homenaje a Cataluña una clara denuncia del autoritarismo stalinista Poco a poco las informaciones sobre la guerra civil fueron desapareciendo los rotativos mundiales ante las tensiones que se estaban viviendo en Europa Hitler acababa de anexionarse a Austria y la crisis de los sudetes parecía que podía provocar una nueva guerra Buena parte de los corresponsales que estaban en España se marcharon hacia Berlín o a Praga que era ya el centro de la noticia Fueron los reporteros extranjeros en Madrid propagandistas de la causa republicana o contadores de la verdad Durante la guerra civil española la ideología estuvo por delante de la realidad de lo que ocurría La guerra civil española es un paradigma de la falta de objetividad yo diría que fue la negación de la objetividad ya no hay información sino que hay propaganda puramente el perdedor tiene que justificar tiene que hacer ver que gana aunque esté perdiendo tiene que hacer ver que las cosas van bien para la moral de su gente para seguir luchando para llegar a sus objetivos y por eso tiende a mentir mucho más Al comenzar el año 1939 la mayoría de los corresponsales se habían marchado de Madrid el ejército nacional había conquistado Cataluña y los franquistas tenían la guerra ganada Barclay y Mathios formaron parte del grupo de exiliados que partieron hacia Francia El último de los corresponsales en abandonar el edificio del Hotel Florida fue el enviado del Daily Express Ode Gallagher un irlandés de origen sudafricano uno de los pocos extranjeros que quiso esperar hasta el final El primer corresponsal que entró con los nacionales en Madrid el 27 de marzo de 1939 fue el chileno Bobby de Glané entonces periodista del semanario Fotos de San Sebastián y una de las figuras más importantes de la radio de los años 50 y 60 Madrid como paz victoriosa escribió habían pasado 32 meses desde el inicio del conflicto con los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.